¡Suscríbete al canal! Debe estar dejando un video, un enlace por acá Y el enlace también te lo voy a estar dejando en el primer comentario de este video Te lo voy a estar dejando fijado ahí Para que sigas todos los pasos de cómo instalar el AppGallery Y te puedas beneficiar y puedas sacarle mucho más rendimiento a tu dinero Si es que vos te gusta gastar dentro del juego Ya sea de Lord Mobile o dentro de otros juegos Porque que es AppGallery, bueno, es una tienda de aplicaciones Que te permite hacer compras y obtener muchos beneficios Para que tu dinero te rinda mucho más Así que vamos a pasar a mostrar acá Vamos a bajar un poquito, ahí está Y se ven al AppGallery y disfruta del regalo exclusivo Gracias a ARK Y como puedes ver tenemos una fecha límite Que es el 16 de junio hasta el 31 de agosto Tenemos un convenio por 3 meses Así que aprovecha esta nueva oportunidad que nos está dando la gente de Huawei De lo que es justamente que haya traído Lord Mobile al juego Directamente y lo haya traído acá a esta tienda Para que pueda obtener muchos más beneficios Y pueda hacer compras dentro del juego De una forma mucho más económica Así que ahora sí, continuamos con el video Muy bien, ya estamos acá dentro de lo que es el juego Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le están dando a la etapa número 1 Al capítulo número 1 de este nuevo desafío ilimitado La verdad que muchísimas gracias a todos Vamos a leer un poquito los saluditos que me pidieron Porque la verdad que se jugaron Muchos me pidieron saluditos Y muchos están dejando me gusta Así que muchísimas gracias por eso Ahora por favor, si vos querés aparecer en el video siguiente Bueno, tenés que dejar un video En ningún video Tenés que dejar un comentario en este video Y vas a aparecer exactamente en el video de mañana En la etapa número 3, ¿no? Dice Carmen Antonia Saludito dice para vos Perfecto No me dice dónde Bueno, pero me manda saluditos Así que también para Esmeralda Saldaña de la Cruz Desde Perú Saludito para vos Para Juan Ocho desde Colombia Para Irina Vaquero desde México Para Rosa Díaz de Colombia Para Juan Carlos Contreras desde Venezuela Para Yoguínme de YouTube Un saludito para vos Perfecto No me dice de mi corazón Ahora, se lo vamos a dar Entonces toma, ahí tenés tu corazón Para Yesenia también Saludito para vos Para Gabo García Dice Perfecto Después vamos a estar viendo las armaduras Estas ya están La armadura que hacerías una sola Las otras que buscálas en el canal Y ya están Para Johnny D Saludito para vos Para Aura Saludito de Venezuela Mucha gente de Venezuela, ¿no? Leonardo Perdón Momorín Dice Saludito para vos Perfecto De Tepein FF Saludito para vos También Para Carlos Alberto Domínguez Díaz de Colombia Para Juan Carlos de la Cruz Saludito para vos Para Luis Castro Saludito para vos de Venezuela También Para Nancy Machado Saludito también desde Venezuela Mucho a Venezuela Muchísimas gracias a la gente de Venezuela Sabemos el esfuerzo que hacen Dice Para Juana Costa también Saludito para vos Para Celito Guaraní Es de España Pero ella es paraguayo Saludito para vos Para Víctor No sé qué Porque le va a ser Víctor Desde México Saludito para vos Perfecto Perfecto Oscar Rojas Condor Saludito desde Perú Perfecto Para Alejandro Navarro Saludito también desde México Para José Wilfredo Vázquez Dice Soy Dark Shark en el juego Así que bueno Saludito para vos Para Jean Pietro Toto Sánchez De Venezuela también Para Anto Martínez Siempre presente en la vida Anto Muchísimas gracias Saludito para vos Después voy a estar haciendo a tu gremio Ya te voy avisando Dice Carlos Calderón Gracias Desde Argentina Un abrazo para vos también Peluca Guayma Saludito para vos también Para Jean Pietro ya lo leímos Para Victoria Huertas Belchi Me pregunta por qué no le aparece el desafío Bueno seguramente porque Es un reino que está protegido O es una cuenta nueva Entonces Hasta que no Tenés que esperar que te salga el desafío De tu reino Son tres tipos de desafío Después te voy a estar mostrando En el canal Hay un video donde le explico eso Felipe Toledo Un saludito para vos también Me dice que no No le dio los puntos Hawes Cuando compró Y me dice No funciona lo que dice Si funciona Pero tenés que fijarte Que no siempre está la devolución En punto Hawes Tenés tres tipos de devoluciones Tenés que fijarte Cuál es la promoción De ese mes O de esos 15 días Porque está cambiando constantemente La tienda Así que tenés que fijarte No siempre te va a dar devolución En punto Hawes A veces Así que tenés que fijarte bien Cuando se las compras Qué promoción tenés activa FFV Rush Saludito para vos Dice No me sale el evento Bueno También le vamos a estar contestando Por qué no sale el evento Para Mike Falcone Siempre presente Juana Cota Desde Venezuela Y Facundito Contreras Que nos dice Soy Facundo Contreras Así que muchísimas gracias Facundo Contreras Así que Vamos directamente acá Lo que es el juego Entonces como pueden ver Ahí ya tenemos Ya está habilitada La etapa número 2 De desafío limitado Che loco En este caso No vamos a estar teniendo Una medellita más De lo que es Ramos O Maestro Tocinero La verdad que Muy buen héroe Así que vamos directamente A poner desafiar Vamos a salir un poquito acá A ver qué es lo que nos depara Tenemos acá el boss Que dice un bruto imponente Un bruto imponente Que siempre está dispuesto a luchar Bueno No nos dice demasiado Pero sabemos que Es un tanque Ahí nos va a pegar duro Después dice un mago de renombre Con grandes habilidades de magia De fuego Con ataque Perfecto Hechicero de grandes Dotes de cazartes oscuras Bueno No nos dice nada Que no le dan Tampoco No nos dice nada Lo que sí Sabemos que van a aparecer Demasiados enemigos Así que bueno Vamos a tener que llevar Creo que un golpe Golpe bastante de área ¿No? Unas restricciones Todos deben sobrevivir Bueno Ya nos va marcando Un poquito Lo que tenemos que hacer Si o si tenemos que llevar A nuestro cocino Que sabemos que Como es físico Bueno Es bastante debilucha Así que vamos a tener Que protegerlo Y después tenemos acá A lo que va a ser Supongo que Nuestra especie de tanque Dice el feroz Miniceros Se mantendrá firme Siempre firme Dice en las primeras líneas De batalla Mejora el ligado Bueno Y no se puede morir ninguno ¿No? Así que bueno Sabemos que Vamos a tener que hacer Un esfuerzo bastante grande Pero vamos a luchar Ok ¿No? Acá estamos dentro De lo que es la selección De heres Y acá vamos a tener Que llevar obviamente Como siempre La sanadora De siempre ¿No? Ella siempre va a estar A menos que tengamos Un sanador aparte Siempre va a estar Dentro de la formación Y como decíamos acá Tenemos que llevar Golpe de área ¿No? ¿Qué podemos llevar De golpe de área? Pueden llevar por ejemplo A lo que es Un sabio de viento Yo le voy a dar Varias opciones Pueden llevar un sabio de viento Pueden llevar a lo que es También un cuervo Pueden estar llevando A lo que es Un trasgo de dinamita Pueden estar llevando Acá a lo que es Un estafador Por ejemplo Pueden estar llevando Un cuervo Un cuervo nocturno Pueden estar llevando Acá como protección También les va a dar Mucha protección A lo que es En este caso Si lo tienen A lo que es Cuero de mar Y después también Pueden estar llevando Creo que Bueno De los seres que tenemos acá Esos son los únicos Que pueden estar llevando ¿No? Así que tenemos Varias opciones Como pueden ver ¿No? Yo voy a estar llevando A él Y estar llevándolo A él ¿No? Dos seres físicos Porque quiero meter Mucho daño Es verdad Que van a ser muy débiles Porque tengo Héroe físico Héroe físico Héroe físico Y solamente una sanadora ¿No? Entonces bueno Vamos a tener que estar Muy atentos acá A la curación Constantemente Para que no nos maten A ninguno ¿No? Porque Como les digo Son muy débiles Vamos a tener muchos enemigos Y bueno Necesito meter mucho daño Para que no se alargue Demasiado la partida También ¿No? Así que bueno Vamos a poner ¿No? Como les digo Tienen bastantes Si meten otro daño Que más van a perder Un poco ¿No? Pueden tener la opción De quizá quitarlos A ellos dos ¿No? Por ejemplo Y meter quizá A un Sparky Si se lo tienen Y pueden meter así ¿No? Por ejemplo Que no la había nombrado También una incineradora ¿No? Pueden meter esto así O pueden quitarla a ella Y meter esto así Y van a tener mucha más protección Todavía ¿No? Pero también Observen que la distribución Acá de los héroes Incluye mucho Observen que Observen donde quedó Primadona con esa formación Como pueden ver Quedó en la última posición Acá Yo lo que necesito Es que ella quede acá En segunda posición Esta es la primera posición Porque como ven Está más arriba Segunda posición Son los dos que aparecen Más abajo Y tercera posición Son los dos de los costados Es decir Primadona Y lo que es en este caso Maestro Costino Bueno yo necesito Que Primadona quede en segunda posición Que quede acá o acá En estas dos ¿Por qué? Porque necesito Que le estén pegando Eso va conlleva Un riesgo Porque al pegarlo Obviamente voy a correr Más riesgo De que me la maten Pero también Va a tener un beneficio Que es que se va a activar Más rápido Su Suprema Es decir Que va a empezar A curar más rápido ¿No? Entonces que yo con esta formación Tengo más curación Porque tengo la protección De lo que es Es cuero de mar Pero como les decía No quiero activarla A ella Así que necesito Que quede acá o acá Así que lo que voy a estar haciendo Es voy a llevar Tanto a lo que es estafado Como a lo que es cuervo ¿No? Que son los que van siempre Al fondo Ellos dos Así que como pueden ver Acá Esto hace que ella quede En segunda posición Así que bueno Después de ese pequeño consejo De ese pequeño tip Bueno Vamos directamente a poner Despliega Algunos centímetros Más tarde Bien Acá vamos a ver Que tanto daño recibimos Como pueden ver Recibimos muchísimo daño Como les decía En la segunda y tercera posición Casi no recibimos daño En la tercera Pero en la segunda Recibimos mucho daño Vamos a intentar curar Ahí está Perfecto Vamos a alargar el poder de él Automáticamente Párate Ahí está Y en cuanto podamos Bien Vamos a meter un poco más de daño Acá porque necesito directamente Que no me hagan tanto daño En los de atrás ¿No? Ahí está Ya ahora sí Ya no tocó nada Bien Perfecto Dejamos ahora todo como está Perfecto Bien Ahí está Perfecto Me quedo Una Dos Tres Supremas cargadas Está casi cargada Así que Con los poderes de ellos Voy a tratar de evitar Que se acerque la última línea Acá en esta segunda pantalla Así que ponemos siguiente ¿No? Bien Observen Que están viniendo Así que la última línea Todavía hasta que llegue Va a tardar en tirar El ataque Así que voy a tratar De matarlos antes De que lleguen ¿No? Voy a tirar esto Y a meter daño Así Y a meter daño con él ¿No? Ahí está Curamos Ahí está Observen que la última línea La derretimos directamente Casi Quedaron ahí Dos que están a punto de morir Así que creo que ahí Los agarró Pero si lo agarró A ver si Vamos a agarrarlo Vamos a tratar de matarlos Ahí está Perfecto Cosa que no hagan daño ¿No? Bien Ya no tocamos más nada Vamos a dejar que se carguen Ahí está Observen que tenemos solamente Una Ahora Una suprema Estamos muy jugados De verdad Pero bueno Esta es la deformación Que vamos a pasar Más rápido Esto Vamos a intentar Que hacer Vice Nintendo Quizás sí Pero bueno No pasa nada Siguiente Bien Vamos a ver Mi efectivo primero Se efectivo él Así que voy a estar tirándolo A ver Tenemos acá Tanto Más o menos Con el mismo daño Así que bueno Voy a estar acabando Con esta línea De acá Cosa de no recibir Tanto daño Ahí Perfecto Acá Le pegamos A los que quedan Curamos Y ya tenemos Prácticamente El poder De él En la mano ¿No? Bien Vamos a estar tirando Esto Acá Acá Tenemos A ver Si yo agarrar Acá Agarro a dos Acá Agarrarro a dos Prefiero agarrarro a dos Del fondo A ver Ahí está Bien A medida que vayamos matando Cada vez vamos a ir recibiendo Menos daño Como pueden ver ¿No? Bien Acá tengo uno Perfecto Lo liquidamos Y creo que ya Queda uno solo Ahí en campo Y ya se muere solo Si no me equivoco Ahí está Se murió ¿No? Como pudieron ver Una formación Mucho Mucho daño Esta Es verdad que vamos a recibir Mucho daño También Quizás tengamos que hacer Varios intentos Quizás no nos salga La primera Pero bueno No pasa nada ¿No? A muchos Quizás se les muera En la primera pantalla Lo que es el cuervo ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno muy simple Van a resetear la partida Acá cuando uno pierde Le va a estar apareciendo Un botoncito Con una flechita Redondita ¿No? Bueno Nunca Si ustedes pierden Si se muere En el cuervo En esa pantalla Nunca apreten ese botón Siempre apreten este ¿Por qué? Porque de esa forma Van a resetear la partida Si ustedes apretan El botón redondo Este de acá Lo que les va a pasar Es que el cuervo Va a iniciar la partida Y se les va a volver a morir Y las veces que apreten ese botón Se va a volver a morir ¿Por qué? Bueno Porque están en un bucle negativo Esto es un programa de computadora Este programa que está hecho Entonces ¿Qué significa eso? Bueno Que tiene determinadas órdenes Si nosotros estamos en un bucle ¿No? Porque esto se hace por bucles Si esto está en un bucle negativo El bucle negativo ¿Qué es un bucle negativo? ¿No? Para que lo entiendan un poco Es una especie de árbol ¿No? Que vamos armando Como si fuera el árbol De donde estamos Todos los El árbol genealógico Bueno Es lo mismo Pero en programación Es una especie de árbol Donde nos dice Si pasa tal determinada acción ¿Qué es lo que pasa en la siguiente? Bueno Si nosotros estamos en esa acción negativa Donde se muere uno de los héroes Por más que nosotros resistemos la partida Seguimos en ese bucle Es decir Que vamos a seguir dando vuelta Y siempre se va a morir Entonces Para resistir la partida Tenemos que directamente salir del programa Es decir Reiniciar la partida Con este botón Una vez que salimos Y arrancamos de vuelta Puede que volvamos a entrar en ese bucle negativo ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno Volvemos a salir así Hasta que entremos en el bucle positivo Donde el cuervo no se muera Después les voy a estar dejando un link por acá Para que puedan ver a qué me refiero Donde los muestro directamente En una partida ¿No? Así que como pueden ver Así en este caso Se pasa lo que es la segunda etapa De lo que es el desafío limitado Ahí está Dice Ya ha completado el desafío limitado La etapa número 2 Así que bien Así que te espero mañana Para lo que es la siguiente etapa Y la etapa número 3 Así que bueno Déjame tu rico comentario Si querés aparecer en el siguiente video Y si no te suscribiste Bueno Déjame un rico like por favor Porque me ayudaría muchísimo Para que el video se vea En mucha más Mucha más personas Pueda ver ¿No? Así que bueno Si no te suscribes Te invito a que le metas un canal Y te aparezco por acá Y suscríbete Papá Amigo Amigo No Yo soy Arca Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau